Noto como cambia tu voz Cada vez que me confiesas te quiero Somos mundos en aproximación Orbitando con el mismo fin Yo que ciego de universos de amor Con caricias soltatorias y lentas Que nos pone el corazón en la boca Y transforma el aire en elixir ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva La ultra duela mar de tu cuerpo ¿Dónde voy aquí? Si me falta el huracán de tus besos Te quiero, quiero Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Luna de marfil Hasta que nunca se termine este sueño Te quiero, te quiero Son mis hijos bendos menor Sin respeto por las reglas del juego Que se absorben como polos opuestos En el cielo de la pasión ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva Corazón a la deriva La ultra duela mar de tu cuerpo ¿Dónde voy aquí? Si me falta el huracán de tus besos Te quiero, quiero Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Luna beba al fin Haz que nunca se termine mi sueño Déjame seguir Solo un poco más Corazón a la deriva Lanza en la deriva Lanza en la mar de tu cuerpo Viva ¡Gracias!